Se da la partida de la décima del programa. Toma la punta José Cristian. En el segundo lugar se ubica Publio Escipión, que iguala y domina. Ha quedado Publio Escipión adelante, mejora Asoc para pasar al segundo lugar. En el tercer puesto, muy cerca al grupo, ha quedado José Cristian. En el cuarto lugar, ganando terreno por dentro, se aprecia a Hijo de la Luna. Va recorriendo los primeros 400 metros. Asoc marcha con ligera ventaja, segundo Publio Escipión. En el tercer puesto, José Cristian. En el cuarto lugar, Hijo de la Luna. En el quinto puesto, ganando terreno por el medio, se aprecia a Super Pegasus. Más atrás, Alphaboy. A continuación, Ovidio. Luego viene corriendo Peluchín. Han ingresado así a los últimos 600. Publio Escipión pelea a la punta con Asoc. Encima José Cristian. Luego lo hace ganando terreno por el medio, Super Pegasus. Más atrás ha quedado Hijo de la Luna y Ovidio. En la recta final, en la punta Soga, cabeza Publio Escipión. A cabeza José Cristian. A cabeza Super Pegasus, a cabeza Ovidio. Y por dentro lo hace Hijo de la Luna. Faltando exactamente 200 para la meta, Publio Escipión va entrando a dominar. Publio Escipión ha quedado en la punta Super Pegasus. Pasa al segundo lugar y se mete por el medio, Hijo de la Luna. Sigue avanzando Hijo de la Luna para igualar y dominar. De atrás, Ovidio pasa al segundo lugar. En la punta Hijo de la Luna, llega a la meta. Segunda en línea, Ovidio con Publio Escipión. El cuarto lugar para Super Pegasus. Luego Morante, Peluchín, Asoc. Luego finaliza Alcacín, José Cristian. Gana la décima carrera de programa. El número cuatro, Hijo de la Luna, con Ibrahim Bentocia. Gracias.